¿Qué es la palabra del Señor? Es un proceso de conversión. Queremos llegar a esa Semana Santa, queremos llegar a resucitar y a relojarnos con el Señor. Leemos del libro de Isaías, capítulo 55, 10-11. Mi palabra hará mi voluntad. Así dice el Señor Dios, como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Esta es la fuerza de la palabra, queridos hermanos. Como justamente a Pablo le decían, ¿cómo vamos a convertirnos si no hay nadie que nos predique? Queridos hermanos, Isaías nos vuelve a decir esa palabra de Dios, que es como la lluvia, dice que tiene que empapar nuestro corazón. No vamos a cambiar, queridos hermanos, sino que escuchamos la palabra de Dios. El querigma, es decir, la buena noticia es justamente esto, anunciar a un Jesús que nos salva, anunciar a un Dios que llega hasta nosotros. Pero ese apicón majeta lleva y solamente llega a través de la palabra, solamente llega a través de la comunicación, solamente llega a través de lo que nosotros podamos transmitir a los demás. Aopea, entero vete a yeyapobana. Y por eso es que Isaías en este capítulo nos vuelve a insistir. Mi palabra hará la voluntad de Dios, pero para que esa palabra llegue a todos, todos tenemos que ser comunicadores. Les invito que ñandeyara ñe'e llegue al corazón de cada uno de nosotros, que la palabra del Señor llegue a lo más profundo de nuestra existencia. Aopea, eihaiya, Isaías, onguagenirepe ñandekonazopuipa yepa, que empapa la palabra del Señor, es allí donde remueve, nos sensibiliza y nos llama y nos lleva a la conversión. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.